Claro, si nos centramos en este partido de hoy, evidentemente estamos muy lejos. Yo no pierdo de vista de que es un partido amistoso, no pierdo de vista que hay un objetivo logrado muy meritoriamente y que nos llevó a jugar, le llevó a México a jugar un nuevo mundial. Y esto es parte de la preparación. Y en la preparación, como en el transcurrir de cuatro años, hay momentos difíciles y momentos más gratos. Evidentemente, si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando usted y yo. Pero la realidad es que nosotros no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar de la mejor manera a disputar un mundial. El hecho de no poder, sobre todo con estos rivales de jerarquía, de no poder seguir siendo el mismo equipo más allá de las circunstancias negativas que puede tener un partido. Nosotros, demasiado nos han dolido y nos han desacomodado y hemos perdido la forma después de los goles de Uruguay, sobre todo del segundo y del tercero. ¿Es mental el asunto? No, no. Seguramente sería muy cómodo decir que es mental. Es mental, es futbolístico, es de convicción, es de seguridad, es de certeza a la hora de la ejecución de un plan de juego. Lo que yo insisto es que nosotros tuvimos un plan de juego que nos hizo competir de igual a igual como Uruguay durante 45 minutos. Y que está claro que esa imagen no la pudimos sostener en el segundo tiempo y la imagen que queda es como si todo el partido se hubiera jugado como en los segundos 45 minutos. Esto es SportsCenter. Está bien que era un partido de preparación, pero queríamos ver nivel, mejoría futbolística para la selección mexicana de fútbol. Hay que quedarnos muy preocupados después de lo que vimos ayer de Argentina y de Polonia, rivales en fase de grupos de México. Bienvenidos ahora sí de manera oficial. Este es SportsCenter, Michel González, Cari Correa. Así es, Cari. Y preocupado debe estar Gerardo El Tata Martino y, por supuesto, John DeLuisa, Gerardo Torrado y compañía. Son imágenes de Phoenix, Arizona, donde la selección mexicana fue derretida auténticamente por Uruguay, Mauricio Imaid, David Feitelson y Jorge Ramos. ¿Qué ha pasado con la selección de México? Que no solamente fue goleada esta noche por Uruguay, sino terminó por ser exhibida. Con ustedes desde Phoenix. Buenas noches y fuerte abrazo. Sí, exhibieron hoy al equipo mexicano. Una selección de Uruguay que juega a medio gas y que con eso le es suficiente para marcar tres goles. La realidad es que después del minuto 60, lo de Uruguay, poco o nada, ¿no? Le habían bastado esos 60 minutos. Jorge Ramos, te saludo con mucho gusto. ¿Conclusiones de lo que fue este compromiso? Mau, creo que las conclusiones hay que sacarlas por la calidad individual de los jugadores. Cuando uno hace un repaso de los 11 titulares de México y los 11 titulares de Uruguay, el nivel al que juegan los uruguayos en relación a los mexicanos, en los equipos que se desenvuelven, es muy, muy diferente. Todo en favor de Uruguay. Y entonces, hoy por hoy, Uruguay tiene mejores jugadores que México. De todas maneras, más allá de la derrota, a México no se le ve formas, no se le ve ideas, no aparece el fútbol, no aparece la generación, las oportunidades de goles y las poquitas que tienen aquellos jugadores que antes las metían de espalda como Jiménez. Hoy tuvieron una y le pegaron muy mal y el otro fue el Tecatito. O sea, en estos momentos la diferencia es la jerarquía de jugadores. El Tata Martino quería probar el día de hoy con una línea de tres, quería intentar con otros futbolistas, David, y evidentemente no le funcionó, queda reflejado ahí en el marcador. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, la verdad, buenas noches. La verdad es que yo escucho diversas ideas sobre los problemas que tiene la selección mexicana de fútbol. Escucho que hay falta de contundencia, escucho que hay desorden defensivo, que no hay atención en jugadas a balón parado, ahí aparece Cavani para marcar el uno por cero, que no hay generación de fútbol, es decir, no hay nada. Esto está convertido en un auténtico caos cuando faltan cinco meses y medio para el campeonato mundial de fútbol. Y lamentablemente hoy, lo que sí me parece preocupante, Mauricio, porque eso existía en el pasado, existió en la eliminatoria, hoy no escuché la autocrítica que yo quería del Tata Martino. El Tata dice que el primer tiempo fue parejo y que después los goles definieron el partido. Yo creo que el Tata Martino tiene que tener autocrítica. No jugamos bien al fútbol, no estamos. Esta selección tiene que jugar mejor, tiene que recuperar su nivel futbolístico, pero mientras no haya esa autocrítica va a ser muy complicado.